Hola a todos y bienvenidos sean a Minecraft Master Sensei, pero que bien hablas, deberías de hacerte cantante Lo se, la verdad que tengo bastante buena voz, no se porque estoy hablando así Y por cierto me acabo de pegar en la cabeza con esto y dolió muy feo, esta mas duro de lo que creen Pero chicos se preguntaran, porque tengo esto, bueno voy a quitarme esto de aqui porque se ve muy feo Se preguntaran, Master Sensei porque tiene suéter, en primer lugar porque ya nos estamos acercando a diciembre Y ya esta empezando a hacer un poco de frio, y en segundo lugar porque vamos a salir en la noche a cazar monstruos en Masterland Osea en Minecraft, pero mi serie se llama Masterland, ya lo saben, suscríbete para mas Masterland Y tambien deja un me gusta si quieres que siga con la serie, si no bueno aqui la voy a dejar Pero como se que ustedes van a dejar su like, pues bueno seguramente traeré el cuarto episodio despues Y si no quieres dejar tu like de una vez por las buenas, bueno vamos a hacerlo a las malas Deja tu like ya mismo o si no Sin nada mas que decir, vamos a empezar este video Que tal sean bienvenidos a este maravilloso juego Minecraft Chicos, chicos, Minecraft genial ya se conocen Asi que vamos a iniciar este maravilloso episodio En el cual si, nos encontramos en nuestra cabaña Ya 100% terminada Me he tardado un poco, pero creo que ha quedado bastante bien Por si no lo recuerdan, la casa no tenia estas vallas de aqui Tampoco tenia las ventanas Tampoco tenia esta valla de este lado Y tambien le puse como una especie de base de madera Que creo que queda bastante bien Por cierto, antes esta base era de la madera de roble Pero la cambié a madera de abeto Porque según yo y según mi vista de arquitecto Y de diseñador gráfico Se ve mejor, ¿no? Yo creo que si Osea, no, 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 a mi me gusta bastante Obviamente ustedes me dirán su opinión en los comentarios Pero para mi me parece la polla con cebolla No se porque hablo asi Y bueno, pues aqui tenemos nuestro laguito A lo mejor hago un muelle por aqui un poquito despues Estaria bastante picardo Y es que, no se, tambien me haria falta hacerme como una granja Podria poner por ahi una granja Eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio Puesto a que hoy tenemos que ir a buscar un poco de materiales Basicamente Despues cuando se haga de noche Vamos a salir y vamos a explorar el mundo Basicamente necesito un poquito de materiales como hierro Para hacerme una armadura de hierro obviamente Y bueno, este es el interior de mi casa Vean esto, puse antorchas por ahi Estas son las ventanas Aqui puse mi cama Y bueno, hace falta como algo ahi No lo se, podria quedar bien un cuadro o algo asi Pero no tengo ese mod Asi que bueno, te vas a quedar ahi vacio Y bueno, por aqui tenemos nuestros cofres Y estoy escuchando algo, no? Chicos, hola? Estoy escuchando un zombie? Soy yo o estoy escuchando un zombie? Hey, si, 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 si Por que estoy escuchando un zombie? Maldicion, y no es como que tenga hambre Para que sea mi panza crujiendo No, 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 no Es un zombie Hey, que onda? Habre un zombie por aca abajo, soy gilipollo No construi mi casa bien Bueno, a ver, no importa Luego matamos ese zombie Bueno, a ver, por aqui tenemos una mesa de crafteo He puesto una mesa de crafteo en cada esquina Y de este lado tenemos el cofre Donde van a ir todos los materiales Ya sean de madera, roca, vidrio No se, escaleras, cofres Tambien voy a dejar herramientas por aqui De este otro lado tenemos este cofre Donde voy a guardar todo lo que venga siendo No se, comida Retoños de arboles Y aqui tenemos un lingote de hierro Perdernal Y unas antorchas Me voy a llevar las antorchas Y todo esto basicamente Y este es el motivo por el cual Bueno, debemos de conseguir materiales Porque tenemos muy pocos Ah, y por cierto Por aqui he puesto una base Para sostener un poco El segundo piso Y como lo dije Hice una especie de atico ¿No? Vamos a subir chicos Perfecto Y bueno, por el momento no hay nada Incluso estaba pensando en poner un cofre por ahi Y poner mis diamantes Si tan solo tuviera unos Si, estaria epicardo poner diamantes por ahi En un cofre Asi que, saben que Voy a ir poniendo el cofre de una vez Por aqui tenia dos cofres Perfecto Los tomamos Vamos a subir Y voy a romper eso justamente Y voy a poner los dos cofres Ahi esta Tenemos los cofres Y listo Buenisima Oye, se ve bastante bien ¿No? Es como mi cofre secreto Aqui voy a poner todos los diamantes Estaria epicardo Que ahi hubiera un monton de diamantes Pero bueno Ni siquiera tengo uno o dos de iron Vean eso A duras penas tengo uno de hierro Y ya quiero diamantes Que me pasa Bueno, por aca Se supone que Si, hay una mina No se si haya hierro Si, si, si Hay hierro por aqui Bueno, pues vamos a tomar un poco No me digas que Solamente había Cuatro Ahi esta Cuatro Cinco Y seis 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 Si, perfecto Ahi seis Chicos El numero del diablo Aqui hay un oso Y eso no me gusta Ok, por aqui hay mas hierro Vamos a tomarlo Y esta oscureciendo Ya se esta notando Como que el sol Se esta ocultando Asi que hay que apurarnos A conseguir todo este hierro Lo fundimos Nos haremos No se unas cuantas cositas Y luego nos vamos a ir A explorar Por la noche La verdad No se si sea buena idea Por aqui tambien hay como otra mina No Ok, perfecto Vamos a ver que hay Bueno, hay un zombie Ok, vamos Lo matamos Buenisima Y critico Perfecto Ok, por aca no hay nada mas No hay nada de hierro No, pues parece que no A ver, por aqui hay un bosque La verdad que me va a dar bastante miedo Venir por ah Ah, y por cierto chicos Necesite un poco mas de carbón Para hacerme mis cositas No, osea Para fundir el vidrio Y todo eso Y descubri que por alla Hay una mina secreta Y de hecho Vamos a entrar Y van a comprobar Que hay unas cuantas antorchas Y es porque yo ya habia venido Por cierto Voy a ponerme las antorchas por aqui Y vamos a introducirnos Aqui en la mina Vean esto Por aqui pique un poco de carbón Por aca tambien No, no, no Por aqui creo que exploto un creeper Y por suerte no mori Pero bueno Si, ya explore un poco de esta mina No habia nada Pero simplemente era para mostrarselas No Master sensei no me interesa Bueno, ya no se Osea Simplemente queria enseñarles Todo lo que habia hecho Mientras no estaba grabando Y basicamente fue eso Osea No tarde mucho Ok, por aca que hay Epa, epa Que es esto Es un bicho Que rayos Oh que onda Eh Se me partio mi hacha Pues parece que ya no hay Mas minas Interesante Bueno, por aqui hay carbón Eh, no vendria mal Tener un poco mas de carbón Pero no Por el momento no lo necesito Ok, acabo de ver una mina Acabo de ver una mina por alla Y tenemos que tomar rapido El iron que encontremos por aqui Si es que hay Obviamente Esperemos que si Atras habia carbón Si lo vi chicos No me tienen que recordar Y pues no No Maldicion Ah, por aqui es donde pasamos No, por aqui es donde el dragón Nos estaba siguiendo Creo que si Asi que bueno No nos queda de otra Mas que regresar A nuestra casa Y vamos a regresar Mi casita Deberia de estar por alla Se deberia de ver Un poquito iluminada Si, si, perfecto Ya esta por ahi Crei por un momento Que me habia perdido Imaginate que me pierdo Y ya no se regresar Estaria muy feo Tengo que apuntar Las coordenadas Eh, a ver Me voy a poner aqui Justamente Y listo Ya acabo de sacar Una captura de pantalla Perfecto Para comprobar Donde estaba mi casa No, por si me pierdo Pues nada mas Voy a las coordenadas Y listo Ahora Lo que voy a hacer Es venir aqui Donde esta Ay, no me lo puedo creer Pues si Hacia falta el carbón Eh, soy tonto chicos Debo de regresar Ya mismo Oye Ahi se ve bien Una antorcha Eh, ok Ah si mira Me sirvio Perfecto Bueno pues Vamos a regresar Que es eso Que es eso Es una araña No Bueno continuamos Una mariposa No, no lo había escuchado No lo había escuchado No me lo puedo creer Vete de aqui oso Vete de aqui Menos mal que no me mato De un bocado Osea Yo soy bastante jugoso No, lo hubiera convenido A ese oso comerme Osea O hubiera estado sabroso No Vamos a subir Que onda Ey, a ver Master Sensei Eh, no crees que Te estas arriesgando mucho Si yo tambien creo eso Vamos a subir Por aqui Según yo Estaba el carbón Ah, no era por aca abajo Verdad Si, si, si Aqui esta el carbón No hay nada extraño Bueno Eh, a ver Esta viniendo el zombie Vamos a intentar matarlo Chicos No tenemos de otra Buenisima Y no, 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 no Amanazos Amanazos Chicos Vamos a matarlo Amanazos Buenis Ay, no, no, no Y ya no tengo pico No, soy tontisimo Chicos Vamos a regresar a la casa Estamos por aqui No, no Un esqueleto No, un esqueleto No, un esqueleto No Y una araña No, no, no Saben que chicos No se si sea buena idea dormir O algo asi O no se si podamos en realidad Porque aqui estaba el zombie Asi que dudo mucho que nos deje Creo que lo que voy a hacer Va a ser arriesgarme Me voy a hacer pues las herramientas No, tan siquiera un pico Perfecto Listo Bueno, pues ahora si Creo que ya podriamos irnos Vamos a ir a picar el carbón Para despues Posteriormente Maldición Ay, no, no Pero ya ni siquiera puedo estar tranquilo en mi casa Ya me vienen a visitar Estos tipos Maldición No es Halloween Para que vengas a pedir dulces a mi casa Listo, listo, listo Nos deshicimos de este tipo Eh, bueno Vamos a irnos chicos Ya de ya Ok, por aca Eh, que onda Que onda Que onda Que onda Eh, hay un esqueleto arriba de un caballo Ah, no, no, no Es un lobo Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que onda Es un mini zombie Pero creí que era un caballo No, está arriba de un lobo ¿Desde cuándo pasan ese tipo de cosas? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé por qué vine aquí No sé por qué vine aquí No sé si es buena idea A ver, a ver, a ver A ver Solamente necesito un poco de carbón Vamos Maldición Va a estar sencilla Solamente había uno ¡Ah! Tengo que regresar Y picar chicos Aquí hay un cerdito Este es el cerdito de la suerte Cuenta la leyenda Que si permaneces cerca de este cerdito El mini zombie No te va a comer Ahí está Vean eso Ya no me está comiendo Bueno, sí me está haciendo mucho daño Eh No es buena idea salir en la noche La verdad Pero quería salir, ¿no? Más que nada para saber qué se sentía ¡Listo! Buenísima Y otro golpe ¡Perfecto! Vamos una araña Y es que Eh, imagínate si Me estoy muriendo Con estos bichos No me voy a imaginar Cómo voy a batallar Cuando se me aparezcan Golems Trolls Y todo ese tipo de cosas No me lo puedo creer Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso es un perro parado? ¿O es un hombre lobo? Ja No me lo puedo creer Chicos, eso es un hombre lobo Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Están viendo eso? No, 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 no ¡Dragón! ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer No era un dragón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso es un esqueleto? Y luego había visto Un esqueleto arriba de ¡Oh, no! Me caí No, 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 no Vamos, buenísima Salimos No, muérete 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 Buenísima Y otra Listo No me lo puedo creer Pero acabo de ver A un hombre lobo No sé cómo carajo Pero vi a un hombre lobo Y después vi A una especie de cosa extraña Que volaba A ver, voy a comer ya de ya Para regenerar vida No más que nada ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué carajo es? No me lo puedo creer No sé qué es Es un monstruo súper extraño Pero ni de loco me acerco ahí Yo solamente necesito Un poquito de carbón Y ya está O sea, no pido nada más Por favor que no venga un creeper Ni nada por el estilo ¡Vamos! Hacemos esto Y listo Muy bien Solamente necesito carbón No sé por qué vine aquí Sin armadura Esa fue la idea más tonta Que he tenido Y eso que he tenido Varias ideas muy tontas O sea, ni se imaginan Ya casi consigo Todo el carbón Posible Y yo creo que con esto Ya es más que suficiente Vamos a irnos Si está amaneciendo, eh Ok, bueno Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí hay carbón Perfecto Pero yo creo que con esto Es más que suficiente Son calabazas o algo así Ok, sí, sí, sí Son calabazas Me la voy a poner en la cabeza Ah, no, no, no Se ve muy feo Chicos, chicos, chicos Pero allá está el hombre lobo Allá está el hombre lobo Sí, es un hombre lobo ¿No? O sea, no me lo puedo creer Y está viendo hacia mi casa Vean, allá está mi casa Y el hombre lobo Está viendo por allá Pero los hombres lobos Según yo se desconvierten O sea, cuando se hace de día Los hombres lobos Se desconvierten Vamos a intentar ir para allá Donde está ese hombre lobo A ver qué pasa, ¿no? O sea, esto está muy loco Según yo era por aquí, ¿no? Vean, allá Se acaba de ir Ese dragón Es súper extraño No es un dragón Porque en el episodio anterior Sí nos enfrentamos a un dragón Pero eso era otra cosa Vamos ¿Qué onda? Ey, ya no hay nada Pero por aquí estaba el hombre lobo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Esta era la montaña ¿Por qué ya no hay nada? Por allá hay un oso Por allá hay un zombie Pero por aquí se suponía Que estaba el hombre lobo ¿Qué? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ey, por allá hay una sombra Ah, no es la mía Por allá se veía como una sombra Pero vean Es mi sombra Bueno, pues no nos queda de otra Más que bajar Al menos conseguimos un poco de hierro En el siguiente episodio Me voy a hacer mi granjita Y en el quinto Supongo que me voy a ir a minar, ¿no? Pero a buscar una mina bastante buena Y voy a intentar conseguir diamantes Pero por el momento Creo que vamos avanzando Poco a poco Pero vamos bien O sea, estamos descubriendo Los mods que hay También todas las criaturas Súper extrañas Y es que sí Dan un poquito de miedo, ¿eh? A ver, ahora lo que necesito Es poner esto por aquí Yo creo que con cuatro en cada uno Estaría perfecto O sea, cuatro en este horno Cuatro en este otro Cuatro en este Y cuatro en el de acá Ahora voy a dividir esto en tres Y voy a poner, pues, más hierro, ¿no? A que se cosa, básicamente Quiero ver qué me puedo hacer, ¿no? Mientras tanto voy a ir haciendo los cálculos Oye, podría hacerme un pico, ¿no? De, de iron Creo que eso estaría bastante bien De una vez Por si me encuentro algún diamante Poder picarlo Perfecto, ya tenemos dos Dos por acá Y otros dos por este lado Voy a ir haciéndome el pico por aquí Perfectísimo Y no me lo puedo No, soy gilipollos ¿Por qué me confundí así? Me acabo de hacer un hacha de hierro Bueno, de igual forma servirá Pero no, no tanto, chicos Ah, bueno, no importa Voy a poner esto por aquí Soy tantísimo, de verdad Creo que eso sería todo, ¿no? O sea, por aquí tengo más hierro El carbón lo voy a dejar por ahí Por si lo necesito después Y creo que voy a hacerme No lo sé, un casco y unas botas Ni siquiera me alcanza ¿Qué me pasa? O sea, a ver, a ver, a ver Voy a ver para qué me alcanza Pues para unos pantalones Y ya, o sea Es lo máximo que me puedo hacer Listo Pantalones ¡Tenemos pantalones, chicos! Muy bien Genial Siempre quise tener pantalones ¿No? O sea, a mí me decían Oye, Master Sensei Tú no tienes pantalones Pero creo que no se referían A que no tuviera pantalones Literalmente A lo mejor era porque Era muy cobarde, ¿no? Y chicos Vean esto Este sí es un gusano, ¿no? En el episodio anterior Nos encontramos Lo que creo que era Como un caracol Pero este sí es un gusano, chicos Que, por cierto Ahí está Lo matamos No sé por qué hice esto Soy muy mala persona Bueno, vamos a intentar Buscar más cosas Me gustaría encontrar más Hierro todavía O tan siquiera Encontrar otra mina, ¿no? Ya exploramos Para esa zona Vamos a explorar ahora Para esta otra Según yo Por allá Es donde veníamos No, no Por allá Por esa zona Entonces, sí Mira, por aquí hay otra mina, ¿no? Ok, ok, ok No sé si sea tan buena idea Adentrarnos por aquí Bueno, sí, sí, sí Lo es Porque acabo de encontrar hierro Perfecto Ah, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué probabilidad hay De que solamente sea uno Ok, cuidado Acabo de ver un esqueleto Vamos Y vamos a matarlo Haz un dos ¿Qué onda? Listo Buenísima Y buenísima Otro crítico Y listo Ahora sí Tenemos huesos Hay más hierro por aquí Espérate Voy a adentrarme un poco Y comprobar Ah, mira Ya tenemos tela Creo que ya tengo Tres de tela Sí, no, 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 no Tres de hilo Ya podría hacerme una caña Tan siquiera Un arco No creo hacérmelo No creo que sea tan necesario Por el momento un arco Pero podría hacérmelo Sí Pero creo que me haré una caña Para pescar un poco ¿No? Sí, lo haré Y creo que ya sería todo ¿No? O sea, voy a recoger esto Y nos vamos Es que ya solamente me queda Una antorcha No me lo puedo creer En esta serie soy muy pobre No, o sea No tengo nada prácticamente Bueno Ya no tengo comida No me lo puedo creer Chicos Debo de matar a un animal Ok Creo que voy a matar pollos O carne de vaca No, no, no Yo creo que las vaquitas Va a ser la mejor opción Sí, sí Las vacas mejor chicos Ahí está Buenísima Aparte nos dan más carne Y aparte nos dan cuero Después nos podríamos hacer libros Con el cuero Y vamos a deshacernos De todas De todas las vacas ¿No? Pobrecitas Pero bueno Es lo que un hombre hace Por aquí se me escapó una Perfecto Estoy viendo algo por allá No sé Parece ser una cueva Bastante atractiva ¿Qué hace un cangrejo por aquí? Dinero, 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 dinero No tiene sentido Que haya un cangrejo Justamente por acá O sea, nada que ver Bueno Cuidado Cuidado Eh No Creí que había visto hierro Pero no No fue así No, pues parece ser Que ya no hay nada ¿Eh? No, vamos a regresar a nuestra casa Voy a tener que subir a un lugar alto Porque me acabo de desubicar Y ya ni siquiera sé dónde estoy Ah, está por allá mi casa Ya la vi Bueno, pues vámonos Perfectísimo Y también me haría falta talar un poco más de árboles Y todo eso Para conseguir más madera todavía De hecho, tengo muchísima Pero bueno No me vendría mal tener un poco más Y me estoy muriendo de hambre Bueno, chicos Voy a regresar a mi casa Estoy en este momento Haciendo mi caminata matutina ¿No? Siempre hago un poco de ejercicio Y hoy también estoy haciéndolo Bueno, pues voy a regresar Voy a cocinar la carne Después Vamos a cocinar Esto de hierro Y ya Ahora sí sería todo Y vean esto, chicos Me acabo de dar cuenta Que si golpeo Puedo hacer esto Eso es Master Sensei Ni Rocky Da esos puñetazos Bueno, ahora sí Vamos a dormir Buenas noches Y muchísimas gracias Por ver este episodio En fin Espero que les haya gustado Bastante Este video La verdad Que me gustó bastante No hicimos tantas cosas Más que enseñarles Mi nueva casa Aparte Pues también lo que hicimos Fue buscar Más hierro Más carbón Y descubrir Que hay hombres lobo Y por cierto No nos deshicimos de él No sé dónde carajo Habrá quedado El hombre lobo Pero se supone Que bueno Estaba viendo nuestra casa Sin nada más que decir Deja un maravilloso Me gusta Suscríbete a este canal Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Muchísimas gracias Por el apoyo Que le están dando A estos episodios Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bitches Chau Chau